A pocas horas del cese el fuego, las huellas de los combates permanecen visibles. El inesperado acercamiento entre el oficialismo y los rebeldes hutíes tiene en vilo a Yemen, un país agobiado por más de cuatro años de guerra. ¿Cuántas familias y personas han muerto? ¿Cuántos niños fueron víctimas de esta guerra? Estamos optimistas acerca de la llegada de la paz, estamos convencidos de que cesará la guerra. La ciudad portuaria de Hodeida ha concentrado la ansiedad de ambos bandos durante los últimos meses. Y apenas regresaron las delegaciones de Estocolmo, los violentos combates hicieron crecer las dudas sobre un apaciguamiento del conflicto. La coalición militar dirigida por Arabia Saudita, que actúa a favor del gobierno, al igual que los dirigentes hutíes, mostraron optimismo acerca de la tregua que tenía que implementarse a la medianoche local. El cese al fuego es un comienzo y significa el regreso a la vida. En el pasado, Hodeida no conocía la agresión, los bombardeos, pues había seguridad. No obstante, una fuente cercana al Ejecutivo señaló enfrentamientos esporádicos en la ciudad, después de la hora pactada. El enviado especial de la ONU llamó al despliegue rápido de observadores internacionales para monitorear la situación y sacar a esta nación del borde del abismo.